Está proyectado que la caravana llegue a la capital mexicana este día 9 de abril, pero algunos de sus integrantes ya están ahí en la Ciudad de México y hoy visitaron la Basílica de Guadalupe, no solamente para dar gracias, sino también para rogar porque el resto de su camino, porque el resto de su odisea tenga frutos positivos. Me acompaña en este momento una persona de la Fundación Pueblo Sin Frontera, él es Rodrigo Abeja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la cobertura. En efecto, la caravana que inició el 25 del mes pasado, la ciudad de Tapachula, tiene el propósito y fin de acompañar el desplazamiento de personas que van a pedir refugio o asilo, ya sea en México o en Estados Unidos. ¿Por qué hay la impresión de que la caravana se dispersó, que la caravana se desorganizó? Bueno, desde el inicio de la caravana estaban programadas aquí en la Ciudad de Puebla, del 5 al 8, una reunión, digamos, informativa con expertos legales en temas de asilo y refugio, tanto en México como en Estados Unidos, y desde antes del inicio de la caravana estaba programada este tipo de actividades, las cuales nos va a permitir, después de que termine el 8, ser como una especie de filtro para definir qué personas van a optar por qué tipo de beneficio. Entonces, después del 8, tendremos un grupo de gente que por su situación y condición van a aplicar única y exclusivamente, digamos, para refugio aquí en México, y otro muy pequeño para Estados Unidos. A ver, el presidente Donald Trump dijo ayer que las mujeres en esta caravana, a lo largo de México, estaban siendo violadas en todo sentido. ¿Qué dice usted de esas palabras? Creo que es una enorme mentira, es una mentira que lo único que busca es desprestigiar este tipo de acompañamiento, que es la única manera, digo, y se lo puedo consultar a cualquier migrante en la cual se siente segura, porque no es lo mismo viajar una caravana, digamos, en este caso rebasó también para nosotros las expectativas de 1.500 personas en un principio, no han existido ningún robo, ninguna violación, ningún abuso de autoridad migratoria, entonces es la única manera que a la gente se le deja como alternativa para viajar este seguro.